Es el gran titular del día, la gran noticia, probablemente del año. La noticia que de alguna forma influirá en la vida de todos nosotros en los próximos cuatro años. Donald John Trump, empresario de éxito, conductor de un reality show, padre de cinco hijos, casado tres veces y divorciado dos. Es ya el presidente número 45 de los Estados Unidos en medio de grandes protestas. Su historia ha generado millas de información y horas y horas de reportes periodísticos. Pero, ¿cuál sería la crónica de este día histórico si el periodista fuera usted? Si hoy usted fuera nuestro reportero. Tenemos que pelear por toda la comunidad inmigrante. ¿Hay miedo? No hay miedo. El señor no se manda solo. Noticias Telemundo ha convertido a cinco de ustedes en reporteros durante este día histórico. Los hispanos y Trump es el resultado. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Se llaman Luis, Lisset, Marco, María y Lili. ¿Trabajan en el campo, en una peluquería, protestan contra Donald Trump o aplauden sus políticas? No piensan todos lo mismo. Sus experiencias son distintas y sus aspiraciones también. Pero todos tienen en común el orgullo de ser hispanos. Y ellos son usted y yo, nuestros ojos en este primer día de la era Trump. El primero de ellos tiene 20 años. Es un joven dreamer como tantos en nuestro país. Su madre trabaja de sol a sol y le ha tenido que prácticamente criar a su hermano. En su familia han pasado el día nerviosos y un poco preocupados. Hola, soy Marco Rosales y como pueden ver, soy aficionado a la tecnología y a los videos. Soy el mayor de tres hermanos soñadores y vivimos con mi mamá en esta comunidad hispana, donde hay nerviosismo por la llegada al poder de Donald Trump. Les presento a mi mamá, María. Cuando mi papá nos dejó, yo tenía solo 16 años. Juntos tuvimos que criar a mis dos hermanitos. Luis tenía ocho años y Salvador tenía menos de un año. La fe nos sacó adelante. Gracias, Señor, por estos alimentos. Bendice este tiempo en familia. En el nombre de Jesús. Amén. Mamá, usted es la que tiene más miedo. ¿Qué es lo que usted cree que va a pasar? Tengo miedo a que nos separen, mi hijo, como nos pasó ya una vez que estuvimos a punto. No quiero perderlos. Tengo mucho miedo a las deportaciones masivas. ¿Cuál es el momento más difícil que usted recuerda de lo que hemos vivido? Cuando tu papá vino y nos dejó y no teníamos casa, no llegamos aquí sin documentos para todo, para ir al doctor, para trabajar. Todo eso ha sido lo más difícil en nuestra vida. ¿Te acuerdas cuando nos acompañabas a los gallineros? Sí, el olor era horrible. ¿Y usted, mamá? Era un trabajo bien pesado. Nos pagaban muy poquito y siete días a la semana. Desde el 2011 he grabado casi todo, los mejores momentos desde que recibí el DACA. Tengo mejor trabajo, pude hacer mis primeros viajes y financiar un auto nuevo para compartir con mi mamá. Esos son los beneficios que me da miedo perder con Trump. 100% al público es una cosa. ¿Usted qué piensa de tantas protestas de la gente? Estoy de acuerdo porque pienso que él habló muy feo acerca de las mujeres y dijo cosas muy feas sobre los emigrantes también. La ironía es de que si nosotros hubiéramos votado, hubiéramos tenido que votar por él porque no creemos en la aborción y eso va en contra de nuestra creencia. Pero vamos a ver qué piensan los vecinos. ¿Qué es lo que piensa usted de no presidente Trump? Ojalá que pueda ser un buen presidente, ya que siempre ha estado la gente a la deliva del miedo de estar escondido. ¿Hay miedo? No hay miedo. El señor no se manda solo. El congreso no va a ceder a todas sus intenciones negativas. ¿Qué es lo que dicen en la escuela? Muchos de los mexicanos piensan que Donald Trump lo van a deportar, así que sí, definitivamente hay miedo. Tú tienes una oportunidad que Luis y yo no tuvimos con el DACA para seguir adelante, trabajar duro y conseguir mejor trabajo. Adiós, Obama. Aparte del DACA y su Obamacare, no hay otra cosa que me haya llamado mucho la atención. Yo sí estoy muy agradecida con el señor Obama, porque gracias a Dios y a él, este año fue de bendición para nosotros, para mis hijos. Ojalá que al tener la mano sobre la Biblia, él recuerde las palabras de Jesús cuando dijo que hay que proteger al extranjero. Amén. Amén. Dios mío y a Dios. Me duele ver que mi mamá se tenga que quedar trabajando, limpiando ese hotel con tanta incertidumbre y ese miedo que ningún inmigrante debería tener que pasar. Increíble la energía y la actitud de este joven, ¿verdad? Está en vivo esta noche con nosotros desde Bacaville, California. Marcos, qué gusto en verte. Gracias por estar con nosotros. Igualmente, muchas gracias por la oportunidad. Oye, realmente tienes madera de reportero para empezar esta conversación, quiero que lo sepas. Pero en tu crónica se ve a tu madre inquieta y sin embargo los vecinos parecen más tranquilos. ¿De qué lado estás tú en esta decisión? Bueno, pues ahorita yo estoy más calmado gracias a mi fe, pero desde el principio que Donald Trump comenzó a correr como candidato ha hecho mucha polémica. Así que en la escuela de mi hermano, mi mamá, aquí en el vecindario, en el trabajo, se escucha de todo. Pero yo gracias a Dios ahorita tengo mucha calma y espero que Dios le dé la sabiduría para que sea un buen presidente. Marco, en estos momentos que nos dejaste centrar en tu casa, en tu hogar, en tu entorno, claramente la religión y la fe es algo muy importante para ti y tu familia y también para tus vecinos. Tú cuando oras en familia, ¿qué pides? ¿Qué le pides a Dios? Pues ahorita en estos momentos le pedimos a Dios que le dé la sabiduría al nuevo presidente, al señor Trump, para que así como él menciona, así como él puso la mano sobre la Biblia, que él recuerde lo que dijo Jesús, de que hay que extenderle la mano al extranjero. Marcos, la incertidumbre que vives tú y tu familia la viven muchísimas personas de nuestra comunidad alrededor del país. ¿Qué le dirías tú a la gente que tiene ese temor y que no saben cómo va a ser el futuro a partir del día de hoy? Pues simplemente yo les recomendaría que esos problemas, esa preocupación, se lo den a Dios. Le pidan a Jesús por esa paz que sólo él les puede dar. Y así como cualquier cosa que ha venido ante nosotros como familia, Dios nos ha dado la paz, nos ha dado la sabiduría para seguir adelante. Nos ha dado la valentía para confiar en él. No importa quién sea el presidente, Dios siempre está a cargo. Y esa sabiduría y ese valor, Marcos, lo has demostrado tú hoy. Gracias por estar con nosotros esta noche. Muy agradecido. Enseguida regresamos con este especial de Noticias Telemundo, los hispanos y Trump. Y precisamente entre los hispanos que admiran y apoyan al presidente Trump, encontramos a una ferviente simpatizante panameña que estuvo invitada a la inauguración. Los hispanos que están a favor de Donald Trump no son los más numerosos, pero los hay. Y nuestra siguiente reportera está entre ellos. De hecho, esta mujer de origen panameño ha sido invitada a los actos de proclamación. Y entre evento y evento nos ha contado su experiencia. ¡Vengo! ¡Oh, buenos días! Pásen adelante. Termino de arreglarme y estoy con ustedes. Hola, mi nombre es Lili Arauz, soy de Panamá, soy también ciudadana de los Estados Unidos. Estoy aquí en Washington con mi esposo porque los dos apoyamos al presidente Trump. Y estamos aquí porque hemos sido invitados a la toma de posesión. Brian, mi esposo y yo, vivimos en el área de San Francisco. Apoyamos al señor Trump desde el principio de su campaña. Y hace como tres semanas recibimos la invitación para venir a la inauguración y participar de todos sus eventos. Ha sido una experiencia increíble y espectacular estar aquí. Ya estamos en el carro, yendo para la ceremonia de inauguración del presidente Trump. Y esto es surreal, es una cosa emocionante. Y lo interesante es que yo no estaba nunca involucrada en política. Yo no era republicana, primeramente. Me involucré en política con el señor Trump. Estuve trabajando con la campaña del señor Trump desde los meses de abril, mayo. Y formé parte, y todavía formó parte, de lo que llaman el California Trump Team. Yo, personalmente, siento y pienso que necesitamos un cambio. Y el señor Trump es el cambio que necesitamos. Una de las cosas que me ha dejado un mal sabor en estas elecciones es la intolerancia. Durante la campaña, si yo salía con un botón o una camiseta que decía Trump, la gente me insultaba. Yo no voté por el señor Trump como latina. Yo voté por el señor Trump como ciudadana norteamericana. A mí me preocupa el tema de inmigración. El tema de inmigración es una cosa que el señor Trump tiene que poner atención. Pero lo que más me preocupa es la seguridad nacional. La intransigencia, la intolerancia, no nos lleva a ningún lado. Ok, ya aquí los dejamos, porque ya no pueden entrar. Así que nos vemos más tarde. Brian, dile chao. Chao. Hola, ¿qué tal? Acabamos de llegar de la ceremonia presidencial del parade. Y fue algo espectacular. La ceremonia me encantó mucho porque el señor Trump fue directo. Me gustó mucho y es más, escribí muchas cosas que él dijo. Él dijo que somos un solo corazón, somos una sola casa y somos un solo destino glorioso. Eso fue impresionante. También otra cosa que dijo que vamos a traer los sueños americanos de vuelta, que es una cosa que me pareció increíble. Y el desfile también fue muy bueno, fue divino. El señor Trump, lo que me pareció muy difícil fue que él iba muy custodiado. Él no caminó por donde estábamos nosotros, que me pareció, no me gustó, pero yo lo entiendo. Parece que sí caminó en otros lados, pero donde estábamos nosotros no caminó. Y luego, cuando vino el señor Pence, él sí caminó. Y yo tomé video y estoy súper orgullosa, feliz, porque el señor Pence con su esposa, con sus hijos, con su familia, nos saludó. Y también el presidente Trump. Él estaba con sus hijos, cada uno de sus carros, con su familia, con sus nietos. Y él con su hijo, con su esposa Melania, que estuvo hermosa, vestida, preciosa. Y jurar sobre la Biblia. También me gustó que cuando él dio su discurso, mencionó a Dios. Él dijo que somos una potencia con Dios. Y eso es algo que todos tenemos que recordar. Que Dios es primero ante todo. Y bueno, ¿qué más te puedo decir? Ahora nos estamos alistando porque tenemos que correr, porque tenemos que ir al Freedom Ball, que es el baile inaugural, el oficial presidencial. Y que también estamos invitados y estamos felices por eso. Así que tenemos que correr a vestirnos. Gracias. Bueno, y Lily no pudo acompañarnos esta noche porque estaba invitada, como ustedes escucharon, a uno de los bailes que se están celebrando. Pero sí está con nosotros uno de los hispanos pro Trump más conocidos de Estados Unidos. Marco Gutiérrez, seguro lo recuerdan, es cofundador de Latinos por Trump. El hombre que dijo aquello de que si ganaba Hillary Clinton pondría un camión de tacos en cada esquina. Marco, gusto en verte. Buenas noches. José, encantado. Gracias por tener en mi esquina. Bueno, me imagino que estará más tranquilo porque ya no habrá tacos en todas las esquinas. Aunque eso no es un mal lema de campaña. Parece que por el momento no. Marco, ¿usted ha visto los actos en vivo? ¿Nada de por televisión ha sido como pensado o distinto? Mira, ha sido maravilloso presenciar esta toma de posesión. Es algo, una experiencia, un despertar espiritual, yo pienso, para mí. Marco, ¿cuál es el mensaje que tú sacaste del discurso del presidente Trump? ¿Y habló, piensas tú, directamente para nuestra comunidad, para la comunidad latina? Yo pienso que él habló a la comunidad como un todo. Yo pienso que él se dirigió al pueblo, más que nada, y dijo que le había regresado el poder al pueblo y se lo había quitado de las manos de los políticos que se habían estado enriqueciendo al costo del pueblo. Marco, ¿qué es lo que tú esperas de este gobierno del presidente Trump? ¿Cuáles son tus expectativas y tus deseos para estos próximos cuatro años? Mis deseos, primeramente quiero felicitar a Marco en su video que hizo, el Dreamer de DACA, y que nos unamos y que veamos por los problemas específicos de las comunidades y hacerle ver a Donald Trump. Yo lo que les quiero decir a todas esas personas que están preocupadas ahorita, que si sus padres o ellos tuvieron el valor de arriesgar la vida para cruzar la frontera y estar en Estados Unidos, que así tengan el valor de enfrentar un proceso legal, quizás, para obtener su legalización. Marco, porque eso que vimos con Marco, esa familia es la verdad lo mejor de Estados Unidos, Marco, tú lo sabes, lo has comentado en el pasado, que son esa gente, la gente que tanto aportan hacia este país, esa familia con amor a Dios, amor a la familia, amor por este país. ¿Hay algo, Marco, que debería hacer el presidente Trump para ayudar a esas personas? Definitivamente, incluso hay organizaciones que me han estado contactando de ver si hay una manera que podamos colaborar, abrir diálogo y presentar, valorizar lo que esta comunidad trae a este país. Marco, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche en Noticias Telemundo. Por cierto, dicen que las peluquerías son como las terapistas de sus clientes, pues hoy nos metemos a una peluquería del Bronx y entre tijeras y secadores de pelo descubrimos cómo se sienten muchas hispanas con este cambio de mando. El resultado al regresar aquí, en este especial de Noticias Telemundo. Nuestra siguiente protagonista es todo un personaje, peluquera, youtuber, una auténtica relaciones públicas. Y su peluquería hoy ha sido el lugar ideal para ver lo que piensan muchas mujeres hispanas. Y la verdad es que allí hoy hemos escuchado de todo. Atentos, porque la crónica desde esta peluquería es genial. Hola, mi nombre es Lizeth Eduardo. Mejor conocida en las redes sociales como Chiquibombón la Pantera. Soy dominicana. Hoy me siento un poco nostálgica por todo lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Señores, hoy es el día. Hoy es. ¿Están preparados? El amigo de ustedes hoy va para la Casa Blanca. Prendanme la televisión. ¿Quién el control? Donald Trump todo el tiempo con la cara como una piedra. Como una roca de duro. Normalmente la vida me sabe a frutas. Espero que después de todo este cambio me siga sabiendo a frutas. Yo voy a llorar hoy. Las calles están vacías, mi amor. Mira, y tú supiste, mi amor, que hay una huelga allá abajo, ¿verdad que sí? Ayer yo vi un comentario. Pero una huelga. ¿Pero por qué es que él tiene la cara tan seria? I pledge allegiance to the flag of the United States of America. Ay, pero es verdad que él va a jura. Él va a usar dos Biblia. Porque yo tenía que ver eso con mis propios ojos. Para yo leerle los ojos a ese señor. Para yo sacar mis propias conclusiones, quizás, de lo que él vaya a hacer. Yo voy a hacer por Trump. ¿Qué? Yo voy a hacer eso. ¿Qué damos a ella primero? La jefa mía votó por Donald Trump. Donde ella misma sabe que todas somos emigrantes. Yo misma la siento la turbulencia. Porque ya los clientes no están frecuentando como acostumbraban a hacerlo. No sé si es por lo del Trump o porque estamos en enero. Hay un malestar o hay un trauma Trump ahora mismo en el sistema. Pero lo que está pasando con esto no es solamente no culpemos a Trump. Culpemos a qué enero. Y todos los enero los negocios bajan. ¡Oh, mamá! ¡Eh! ¡Vámonos! ¡Ay, Dios! Este es mi papá. Este es mi papá, mi amor. Ese hombre, ese hombre tiene un porte. Ese hombre tiene un porte único. Miren a Michelle ahora, mi amor. Ahí no hay desperdicio. Ahí no hay ningún desperdicio. Como somos estilistas y estamos acostumbrados a ver un sinnúmero de mujeres visitando el salón, arreglándose el pelo, por ende tenemos que saber, mi amor, de vestimenta. Parece que a Michelle, mi amor, no le dio ni gana de vestirse hoy. Ella es un moñito cancanilla. ¿Tú sabes lo que yo hago? Como que él está diciendo, estoy llegando. Ustedes van a ver ahora quién es papá. Mira qué traje, mi amor, de esa mujer. Parece una muñeca. En verdad hay que decirlo porque hay que dar su mérito. Esa mujer tiene el cerebro vacío. Pero, señores, ¿qué ustedes le pueden esperar de una stripper? Es una bailarina exótica esa mujer. No la quiere ni de primera dama. Eso parte el alma. Ellas dicen que es la primera hija. La primera dama no. ¿Ya se va a quedar en la casa de la quinta avenida con su hija? No, ella debería. Ella debería. Yo hasta la casa mía se la presto. Hasta en mi casa si ella quiere que se quede. Pero para la casa blanca no va. No, Ivanka parece una muñeca. Ella parece una muñeca. Tú primero es hipócrita. Hipócrita nada. Ella es linda. Ella es bonita. Pero tú no me dijiste eso los otros días. Yo no la había visto la primera vez que la vi. Déjame aprovechar que me prestaron el micrófono de Telemundo. Este presidente, un presidente que sabe de negocio, un businessman en inglés. ¿Por qué no dan una oportunidad? La cosa se va a poner difícil. Sí, yo sé. Siempre un cambio de mando siempre trae eso. Es una sorpresa. Hay que darle el beneficio de la duda al señor. Porque en realidad no se sabe lo que él vaya a hacer. Lo que yo sí sé es lo siguiente, mi amor. Que Michelle va a ser la próxima presidente. Yo estoy casi segura de esto. Muchas personas se habían tomado... Y creo que ya podemos hablar con Lisette, que nos escucha desde Nueva York. Lisette, bueno, o si no te importa Chiquibombo la Pantera, ¿no? Yo creo que ese es el nombre que deberíamos usar contigo, ¿no? Como usted quiera llamarme, José. Bueno, Chiquibombo la Pantera. Usted tiene mucha madera de periodista, o al menos la crónica de este día ha sido súper completa. Cuéntame, ¿cómo pasaste tú este día? Yo te voy a ser sincera. De verdad me sentí súper triste. Tuve la posibilidad de votar por la señora Hillary. Y en esos días de las elecciones yo no sentí tanto la turbulencia que sentí hoy en día. Por eso desde que me levanté lo primero que quise fue prender el televisor para saber qué era lo que estaba pasando. Poder mirar a este hombre a los ojos, dando su discurso. Con todo el respeto que él se merece, es todo, mi amor. Porque es el presidente y ya hay que aceptarlo. Yo le voy a dar el beneficio de la duda. Yo voy a esperar que nada de lo que él dijo en los debates lo haga, porque ahí sí fue verdad, mi amor. Ahora, ¿qué es lo que tú esperas de él en un mundo ideal? ¿Qué es lo que quisieras ver del presidente Trump en estos próximos cuatro años? Yo quisiera que él modificara muchísimas cosas que deben de ser modificadas aquí. Y yo lo espero mucho porque él ya con sus palabras dijo lo que él iba a hacer. Por eso ese temor que tenemos nosotros, los estadounidenses. Chiqui Bombo, viendo las personas que estaban en tu salón en el día de hoy, hay opiniones encontradas, ¿verdad? Hasta dentro de tus más cercanas amistades, hay gente que está a favor de este cambio. Guau, yo quedé sorprendida. Mi jefa votó por él. Al parecer se lo tenía escondidito, porque ella nunca dijo nada. Nunca nos compartió eso con nosotras. Y cuando ella me lo dijo, yo quedé loca. Yo no lo pude creer. Pero espera, Chiqui Bombo, hay cosas que ustedes no se dicen en la privacidad de ese salón. ¿Usted me va a decir a mí que ustedes no dicen de todo entre ustedes? Nosotras no decimos todo, pero quizás ella no nos dijo eso porque supo que no íbamos a sentir mal. Yo me sentí súper mal, porque ella es una mujer trabajadora y sabe que nosotras somos trabajadoras. Y creo que por los consejos que ella nos da, creo que se debió identificar con Hillary por ser mujer. No sé, ella me dejó sorprendida. No estoy mala todavía. Chiqui Bombo, yo creo que se te va a pasar porque tú eres una alma tan divertida, tan alegre y llenas a la gente con optimismo. ¿Cuál es quizás tu mensaje final esta noche? Bueno, yo tengo un mensaje espectacular para los estadounidenses. Digo los estadounidenses porque nada más se mencionan los latinos. Hay muchísimas personas que no son latinas y que también están en contra del señor presidente. Hay que prepararse, tenemos que estar unidos, siempre unidos. Trabajar, los jóvenes estudiar, porque eso es lo único que se nos va a quedar, los estudios. No es verdad. Tirar hojas para la izquierda, prepararse, leer mucho. Chiqui Bombo, La Pantera, Lisette, oye, ¿puedo pasar un día por el salón tuyo a ver si me puedes arreglar este problema que tengo en la cabeza? Deberías, yo creo que necesitas un tinte. No, tinte para empezar, de ahí para adelante. Lisette, muchas gracias por estar con nosotros, te lo agradezco mucho. Gracias a ustedes por esta oportunidad. Al regresar en este especial de Los Hispanos y Trump, nos vamos hasta Los Ángeles con un padre poco convencional que nos presenta una mirada sobre la realidad que vive la comunidad inmigrante. De vuelta a este programa especial sobre nosotros, Los Hispanos y Donald Trump. Y nos vamos a Los Ángeles, donde vive nuestro siguiente reportero. Es un hombre de 44 años que ha criado solo a tres hijos. Él coordina un centro de jornaleros. Y hoy para él no ha sido un día especial porque ha hecho lo que hace siempre, trabajar. Y así ha visto él la llegada de Donald Trump al poder. Se llegó el día en que nuestra comunidad tendrá que vivir con el Jesús en la boca. Y hoy es el día en que Donald Trump toma posesión de esta nación. Hola, buenos días, mi nombre es Luis Valentán y yo pienso que la presidencia del nuevo presidente electo va a ser una situación de incertidumbres para nuestra comunidad hispana. Yo soy el coordinador de aquí, uno de los coordinadores de aquí del centro de Cypress Park, también del centro de Downtown Hollywood y Harvard City, es abrir el centro para los trabajadores. No importan las condiciones, ya esté yo viendo, esté haciendo mucho frío, esté haciendo mucho calor. Todos los días se abre para que ellos vengan a buscar trabajo y que puedan llevar un sustento durante el día para sus familias. Y a las seis y media hacemos una rifa de trabajo con los trabajadores que ya están aquí durante la mañana. ¿Qué oye, cómo estamos? ¿Cómo estás, Lorenzo? Todas las mañanas registramos a los trabajadores que están aquí, no importa la experiencia laboral en la que se desempeñan ellos, lo hacemos conforme llegan y a las seis y media hacemos la rifa. ¡Sale rifa! Francisco, los trabajadores usan estos espacios para venir a buscar un empleo en donde también la lucha diaria es esa. Nosotros, como hispanos, inmigrantes, trabajadores, honrados, somos la fuerza laboral o una de las fuerzas laborales más grandes en esta nación. Conmovemos la economía. El jornalero es una de las caras que siempre ponen al inmigrante en general. Tienen papeles, no tienen educación, no saben hacer trabajo, son delincuentes. Es totalmente lo que el señor presidente, ahora nuevo presidente, ha venido diciendo. ¿Ocho, veintidós? Pues sí, yo desde que llegué a esta nación, llegué con la bienvenida de los disturbios de Ronnie King y de ahí pues empezó a generar muchas otras cuestiones como la 187, una ley que prohibía a todos los indocumentados a recibir apoyo de servicios sociales. Todo eso en esos años generó redadas, generó descontentos entre las comunidades, generó una situación de odio racial contra nuestra comunidad. En el 2004 yo me fui para Arizona. Llego y nos presentan otra nueva ley como la SB 1070. Nos hacían el profiling con permiso. Lo más difícil que yo vivía allá fue ver mis amigos o familiares no querernos llevar en sus automóviles a trabajar o a la marqueta porque si nos detenía un oficial y el tripulante no tenía documentos, automáticamente le iban a dar cargos de tráfico de humanos a esta persona. Odio hacia todo el mundo porque no, no, nada más a los latinos. Y nada, no es miedo, es como la frustración de que ya merecemos respeto, igualdad, merecemos una situación distinta. En estos cuatro años va a tener que ser una resistencia grande, va a tener que ser un movimiento de solidaridad. ¿Y qué son tus pensamientos ahorita después que terminamos de ver la toma oficial del presidente Donald Trump? Pues mis pensamientos siguen siendo los mismos, el objetivo de cada día levantarme con el mismo ánimo de venir a buscar un trabajo. Yo no tengo miedo de nada porque no soy criminal, yo soy un trabajador y todos los trabajadores latinos que estamos aquí de cualquier otra nación, no debemos tener miedo si no somos criminales. Y nosotros debemos reconocernos como ese gran poder, como esa gran masa que mueve la economía de esta nación. Y el día que nosotros realmente lo reconocemos, van a cambiar las cosas. Pues a esta hora Luis sigue trabajando en ese centro de jornaleros. Luis, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, José, un gusto. Y gracias, Luis, por esta mirada tan próxima a la realidad de nuestra comunidad. Y tú decías que nosotros los hispanos somos el motor de la economía. ¿Y crees que eso puede hacer cambiar a Donald Trump a la hora de tomar medidas en el futuro? No estoy seguro de eso. De lo que sí estoy seguro es de que si nosotros verdaderamente reconocemos esta parte tan importante como hispanos en esta nación, que hemos venido a dejar los mejores años de nuestra vida para que sea fructífera esta nación de la manera en que lo es, lo vamos a hacer, vamos a hacer cambios importantes. No importa cuál sea su política de este personaje, no importa las cosas que ha prometido a otros sectores que hará en contra de nosotros, porque nosotros de verdad podemos hacer una resistencia a todas sus políticas. Luis, la gente que quizás no conozca el corazón y el trabajo de los jornaleros, que tan, tanto trabajan y que tanto dejan a diario amor por el trabajo y piden muy poco a cambio de su trabajo, son gente tan importante, son gente que le dan tanto a esta economía. ¿Piensas que, no sé, que puede haber algo que pudiera ayudar a que el país reconociera esa labor, ese sacrificio, ese amor que tiene esta gente por este país, por el trabajo, por aportar? Lo hay, y hay muchas posibilidades para crear cambios distintos. Lamentablemente, estas políticas prefieren tener a los trabajadores como los jornaleros y muchos otros en esas condiciones, porque es más fácil tener esclavos que reconocer el trabajo y darles una situación distinta a todas estas personas que, año con año, contribuyen para esta nación. Luis, ¿qué le pedirías tú al presidente Donald Trump si lo pudieras ver y conversar con él de tú a tú esta noche? Pues a mí me gustaría decirle que se diera una vueltita por estos sectores, que visitara un día a un trabajador en su día laboral, en su día familiar, en su día con la comunidad y que verdaderamente entendiera el contexto en el que él habla, porque él solamente se dirige a un sector, a un sector que no es el de la comunidad hispana trabajadora de bajos recursos, es otro sector el que está hablando él. Y de veras, él debe de conocer estas historias, él debe de conocer esta parte tan importante de los que mueven esta economía, de los que le han dado la oportunidad a él de trabajar para otros. Entonces, para mí, solo le diría eso, pero lo que sí le diría a la gente es que verdaderamente este es el momento para nosotros de tomar las riendas del futuro para nuestros hijos. Y Luis, el que conoce a un jornalero conoce lo mejor de Estados Unidos, la persona que tanto hace, tanto aporta hacia este país. Luis, muchas gracias, es un placer verte. Y enseguida continuamos con este especial de Noticias Telemundo. Veremos la agitada jornada vivida hoy por quienes no se resignan a que Donald Trump ahora tenga las riendas de este país. ¡Venido! ¡Jamás será vencido! La Constitución de los Estados Unidos. La Constitución de los Estados Unidos. Así, ayúdame, Dios. Así, ayúdame, Dios. ¡Congratulaciones, señor presidente! ¡Sí! Los jóvenes Dreamers podrían ser los primeros afectados por decretos que estaría planeando firmar el presidente Donald Trump. Y eso lo sabe muy bien María Fernanda, una joven mexicana de Maryland que hoy ha sido parte activa de las manifestaciones anti-Trump. Mi nombre es María Fernanda Cabello y estoy aquí en Washington, D.C., protestando la inauguración del presidente Trump por mi familia y la comunidad indocumentada. Mi mamá sí está preocupada por mí porque es la posibilidad de que pueda perder mi DACA. Sí, a mí me duele mucho, somos mexicanos, entonces, escuchar que Trump está diciendo tantas cosas, no solo de la comunidad inmigrante, pero de mexicanas y de mujeres. Y luego tener que hablarle a mi mamá y explicarle que esta es la persona que va a ser nuestro próximo presidente. También hicimos otra en Washington, D.C., hace dos meses que estamos protestando porque los demócratas no estaban empujando protección para todos. Con personas como mi mamá, con mi papá, como tu mamá, entonces, ese fue el último protesto en la que estuve aquí en Washington, D.C. Mi mamá sabe que vamos a pelear y que vamos a, que no vamos a dejar de hacer acciones como aquí en D.C. y en otros lados. No he visto mucha presencia de los inmigrantes aquí, no sé si eso sea porque la gente tiene miedo de estar aquí o a lo mejor porque estamos haciendo esfuerzo en otras áreas como resistir las legislaciones en vez de estar aquí. El pueblo unido jamás será vencido. Tengo miedo de no tener DACA, pero también pienso en mi mamá y en mi papá que ellos nunca tuvieron esa protección y que tenemos que pelear por toda la comunidad inmigrante. Mi papá, de hecho, tiene aquí desde que tiene 18 años, entrando y saliendo, y ahorita tiene 52 años, eso es increíble. Mucho tiempo y muchas promesas rotas que nos han dado los dos partidos políticos sobre reforma inmigratoria. Por eso es tan importante que ahorita los inmigrantes nos organicemos y usemos nuestro poder laboral y de consumo. Immigrants are welcome here, no hate, no fear. Immigrants are welcome here. Trump piensa que está transfiriendo el poder de Washington al pueblo, pero no está hablando de mi pueblo. Pero tenemos que acordarnos que este es el momento que tenemos que resistir y usar el poco poder que tenemos para poder pelear contra ellos. Sí, lo que más me enoja es ver las caras de las personas que están sonriendo y aplaudiendo, creer que los inmigrantes están haciendo este país peor, pero la verdad es que este país no existiría sin nosotros. Acabamos de terminar una marcha de protesta en contra de Donald Trump y acabamos de ver el video de la inauguración de Trump como nuestro nuevo presidente. Y yo creo que parte de mí, como mujer, como mexicana, como inmigrante indocumentada, no puedo creer que él sea nuestro nuevo presidente, pero también sé que tenemos que seguir peleando, porque Trump no existiría sin la comunidad de inmigrante. Nosotros hemos construido sus edificios, limpiamos sus hoteles, cocinamos en sus restaurantes y él y su imperio de Trump no existiría sin los inmigrantes indocumentados. ¿Cómo te sientes tú? Qué final más emocionante, ¿verdad? Cómo resume el sentir de tantos miembros de nuestra comunidad. Y tenemos en vivo con nosotros a María Fernanda Cabello. María Fernanda, gracias por estar con nosotros. Parece que tú y tus compañeros están dispuestos a luchar lo que haga falta. Así es. ¿Cómo te sentiste hoy y ver a Roberto, ese joven que estaba a tu lado, que simplemente no podía ni hablar por la emoción que sentía? ¿Cómo describirías tú esa emoción de tantas personas en el día de hoy? ¿Incertidumbre, temor, combinación de tantas emociones encontradas? Sí, es definitivamente una combinación de muchos sentimientos. Aparte de mí tiene miedo porque tengo DACA, mi hermano tiene DACA. Tengo miedo por mis papás que viven en Texas y son indocumentados. También tengo coraje de que el permiso que tengo haya sido temporal y que los políticos nunca nos dieron una protección permanente. Pero eso también me hace sentir la necesidad de pelear. Porque ni Trump ni nadie me va a poner ni a mí, ni a mi mamá, ni a la comunidad inmigrante de regreso a las sombras. Trump nos puede intentar quitar los papeles, pero no nos va a quitar la valentía. Y tenemos que demostrarle que necesita la comunidad indocumentada. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se le demuestra a una persona el impacto, la necesidad de la mano de obra a todos los niveles de nuestra comunidad? Yo soy una organizadora con un movimiento que se llama Cosechas, que está peleando por la protección permanente, dignidad y el respeto de la comunidad inmigrante. Y la manera de demostrar nuestro poder es usándolo. Nosotros compramos todas las semanas, trabajamos todos los días y es hora de que hagamos un boicot que nos va a llegar una huelga general. Porque así vamos a demostrarle a este país que sin manos no hay obra. Sí, hablaste con tu amiga sobre la verdad que son los dos partidos políticos que han fallado en nuestra comunidad. Ha habido promesas de reforma migratoria que nunca se han cumplido, hasta el tema del Dream Act que nunca se cumplió. Pero ¿hay optimismo? ¿Tienes algún optimismo de que algo pudiera ocurrir en un futuro próximo? Yo tengo mucha esperanza en nuestra comunidad. Yo sé que el día después de las elecciones me sentí desemparada, que no podía creer que Trump iba a ser nuestro próximo presidente, pero he visto como la comunidad en todo este país se está organizando y que sea que vamos a seguir peleando, peleamos por DACA y vamos a seguirlo haciendo. Entonces yo confío en mi comunidad. Muchísimas gracias. Todos confiamos en nuestra comunidad. Gracias por estar con nosotros. Te agradezco tu tiempo. Y hasta aquí este programa especial. En este día tan especial ha sido un privilegio poder compartirlo con ustedes, siempre con ustedes, siempre con los hispanos. Y las cosas como son. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!